Queridos hermanos, estamos celebrando, viviendo este viernes santo, día en el que desde muy temprano estamos acompañando a nuestro Señor en ese santo viacrucis. En ese camino al Calvario, hasta llegar precisamente al Calvario, hasta llegar al lugar donde Él entregó su vida, donde después de haber derramado su sangre, todavía un soldado le abre su costado. Y ahí es donde Él entrega su vida, ahí es donde Él entrega su Espíritu por todos nosotros. Está la iglesia de luto, estamos de luto, acompañando a nuestra Madre Santísima al pie de la cruz, porque su Hijo ha muerto. Como nuestro Señor Jesucristo en todo momento, Él pensó en nosotros. pensó en cómo hacer para siempre, qué hacer, cómo hacer para siempre acompañarnos a nosotros, protegernos a nosotros, porque Él se enfrentó ante la maldad, entre las injusticias, Él se enfrentó ante las burlas, ante el rechazo, como lo acabamos de escuchar aquí en este santo evangelio, aquí en su pasión. Él se enfrentó a todo eso. Por eso sabiendo Él y conociendo Él, ante lo que nosotros, como hijos de Dios, en Él que es Hijo de Dios, y todo lo que Él como Hijo de Dios sufrió y padeció por nosotros, sabiendo, conociendo, que necesitamos ayuda, que necesitamos protección, que necesitamos compañía, es por eso que Él dice, mujer, ahí tienes a tu Hijo. Y en este Hijo estamos todos nosotros, porque ella es la madre de la iglesia, porque ella es la madre del Hijo de Dios. Y en el Hijo estamos todos los hijos, todos nosotros, y también le dice al discípulo, ahí está tu madre. ¿Cómo nos enseña también a nosotros, como iglesia, a acudir, a implorar, a invocar, la protección de la madre de la iglesia, nuestra madre santísima? es que queridos hermanos, en el andar, en el caminar, como lo hemos meditado, como lo hemos reflexionado en este Viernes Santo, acompañando a nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas, acompañando a nuestra Madre Santísima, acompañando a los discípulos, acompañando a los discípulos, a la Magdalena, acompañando estas imágenes, el mismo Cristo se da cuenta que en ese andar, que en ese caminar, se enfrentan o se encuentran diversas situaciones, diversas circunstancias, difíciles, de soportar, de sobrellevar o de entender, por eso, Jesucristo, nuestro Señor, ha querido tener, ha querido ponernos bajo el cuidado, de nuestra Madre Santísima, como hijos suyos que somos, por eso, ella es la madre de la iglesia, queridos hermanos, nos hemos arrodillado, ante la imagen de nuestro Señor, muerto en la cruz, y si contemplamos esta imagen, en su rostro, no vemos más que sus ojos cerrados, su cuerpo muerto, su cuerpo sin vida, Cristo ha muerto, Cristo ha entregado su Espíritu, y hay que pensar, y hay que pensar, y hay que reflexionar, para ese momento, en que también, llega el momento, el mismo Cristo nos lo dice, que no sabemos, ni el día, ni la hora, pero también, se va a llegar el momento, en que también vamos a entregar, nuestro Espíritu, a poner nuestro Espíritu, a poner nuestra alma, en las manos de nuestro Creador, en las manos de nuestro Dios, yo creo que, esto, que nos enseña nuestro Señor, antes de morir en la cruz, debemos, debemos siempre llevar, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, es decir, siempre, estar dispuestos, siempre estar preparados, para en el momento, en que Dios, nuestro Padre, así lo quiera, decir también, como nuestro Señor, todo, está cumplido, todo, está cumplido, por eso, lo que, tenemos que hacer, lo que, tenemos que realizar, hagámoslo, hagámoslo, porque cada día, la licencia de vivir, es para que, lo aprovechemos, para hacer siempre, su santa voluntad, y para hacer, las personas, felices, realizadas, contentas, que Dios quiere, que seamos en esta vida, quitemos, hagamos a un lado, las frustraciones, los desprecios, o las negatividades, que no quiero hablar de eso, mejor hay que hablar, de las posibilidades, de lo que Dios, nos va dando la licencia, de hacer día con día, para gloria de Dios, y que todo eso, que día con día, vamos realizando, como el ser un buen padre, como el ser un buen hijo, ser una buena persona, ser un buen padre de familia, ser un buen sacerdote, ser un buen hermano, todo esto, nos lleve, nos ayude, a que, para, o para que cuando llegue ese momento, podamos decir, todos nosotros, todo está cumplido, no tengo, temor, no tengo ningún pendiente, porque, Dios me ha dado licencia, de hacer, de realizar, lo que Él me ha encomendado, ojalá que, nosotros, nuestra vida, no hagamos de nuestra vida, una vida, una vida de inutilidad, no, siempre, día con día, debemos esforzarnos, por cumplir, hacer, realizar, lo que día con día, se nos va encomendando, para que, para que, cuando llegue ese momento, podamos decir, también, todo está cumplido, Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu, en tus manos, pongo mi alma, el mismo Cristo, es muy claro, Él nos dice, que estemos preparados, porque no sabemos, ni el día, ni la hora, y el modo, de estar preparados, es, precisamente, creo yo, es haciendo, es cumpliendo, todo lo que, Dios nos da licencia, de hacer día con día, el, celebrar la pasión, del Señor, en este Viernes Santo, el acompañar, la imagen, de nuestro Señor, aquí en la cruz, su cuerpo, porque ha entregado, su espíritu, que nosotros, meditemos, reflexionemos, sobre ese momento, sentimiento, todos vamos a morir, esta es una verdad, todos, creo que, a veces nos preparamos, para todo, menos para morir, o no queremos, pensar en la muerte, preparamos, mañana tengo, que hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, tengo que terminar esto, tengo que entregar lo otro, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, eh, vamos, así vamos llevando nuestra vida, pero, así debemos de llevarla, cumpliendo, pero con un espíritu cristiano, pero también, conscientes, de que en un momento, vamos a morir, que debemos de estar preparados, para morir, queridos hermanos, pues, sigamos reflexionando, sigamos meditando, en este Viernes Santo, sobre la muerte de Cristo, recordemos, el Viernes Santo, celebramos, su pasión, es decir, todo lo que padeció, y al final, murió, por eso, el Viernes Santo, celebramos, la pasión, y muerte, de nuestro Señor, la pasión, y muerte, de nuestro Señor, y por qué murió Cristo, y para qué murió, si es Dios, entonces, Dios muere, Dios, nuestro Señor, como nos lo revelan, las Sagradas Escrituras, es verdadero Dios, y verdadero hombre, como verdadero Dios, Él sabía, todo lo que iba a pasar, pero como verdadero hombre, sufrió, padeció, soportó, todo, por eso, en este Viernes Santo, es contemplar, contemplemos a Cristo en la cruz, contemplemoslo, veámoslo, contemplemoslo, y contemplándolo, también, estemos dispuestos, como Él, aceptar, la cruz, pero necesitamos, siempre contemplar, ese Cristo, y aceptar, aceptar la cruz, aceptar, a Cristo, anclándolo, trayéndolo, no solamente, ahí en el muro, de nuestra casa, de nuestro hogar, sino trayéndolo, aquí en nuestro corazón, aquí en nuestro corazón, el día de ayer, nosotros, le abramos, nuestro corazón, a Jesús, Eucaristía, pero, precisamente, para tener, el cuerpo, y la sangre, que es lo que nos alimenta, que es lo que nos da vida eterna, precisamente, ese cuerpo, y esa sangre, es el que contemplamos, aquí en la cruz, por eso, ese cuerpo, y esa sangre, esa sangre, de este Cristo, en la cruz, debemos de tenerlo, también, aquí en nuestro corazón, y creo yo, que tenemos que darle, más sentido, de veras, más sentido religioso, al modo, de invocar, nosotros, incluso, la cruz, no es nada más, hacernos cruces, a la carrera, si la cruz, es la señal, del cristiano, pero tenemos que darle, la reverencia, a la cruz, porque es, en la que murió Cristo, por nosotros, pueblo, de mi propiedad, yo, por siempre, te sostendré, pues, tu nombre, está grabado, en las palmas, de mis manos, y por ti, mi amor, es eterno, y por ti, yo, 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 doy, mi vida, oh, pueblo, de mi propiedad, porque, eres, las niñas, de mis ojos, si, tú, eres, las niñas, de mis ojos, y, a la Arabia, si, a todos, oado, si, oado, oao, oado, lepa, oado, 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 y, oado. oado, Gracias por ver el video.